Yo te amo Tengo a ti, eres mi amor Me traes así, una ilusión Eres mi cielo, eres mi sol Eres ternura y pasión ¿Cómo pagar todo este amor? No tengo más que un corazón Yo te lo doy sin condición Abre mi cuerpo y tómalo Me desigual si no estás tú A mi oscuridad le das la luz Me desigual si no estás tú A mi cielo gris vuelves azul Me desigual si no estás tú No tengo más que un corazón Yo te lo doy sin condición Abre mi cuerpo y tómalo Nadie me desigual si no estás tú A mi oscuridad le das la luz Nadie me desigual si no estás tú A mi cielo gris vuelves azul Si me amarás me desigual si no estás tú Si me amarás me das la luz Si tú me amarás vuelves azul Yo te amarás me desigual si tú me amarás A mi oscuridad le das la luz Amame